Advertencia. En este video cuento mi experiencia dentro de esa hacienda. En ningún momento pretendo desprestigiar o prestigiar a alguna institución. Es solo mi vivencia. Seguramente uno que otro seguidor de esta secta se enojará al ver mi video. Pensará desde su punto de vista que estoy rompiendo un anonimato. Sin embargo con pruebas muestro todo lo contrario. Solo basta con buscar en Google experiencias de las personas que han ido a estas sectas, a estos lugares. Y ahí podrás ver las decenas o centenas de personas que han narrado lo que vivieron en ese lugar. Por último y como segundo punto importante, hay que dejar claro que Alcohólicos Anónimos es una comunidad mundial. Y que Alcohólicos Anónimos no reconoce a ninguno de estos grupos de cuarto o quinto paso. Estos grupos se han colgado de literatura de Alcohólicos Anónimos y de su nombre para darle vida a sus grupos. Por último hay que recalcar que ni sus directivos ni las personas que militan en AA reconocen los grupos de cuarto y quinto paso y mucho menos sus experiencias que invitan a la gente. A continuación te narro lo que yo viví en esa experiencia. Este video lo quise hacer todo pandroso, todo mugroso, porque cuando regresas de esa experiencia la gente que ha visto cómo se van sus familiares y cómo regresan, o inclusive tú si has ido a una de estas experiencias, regresas todo mugroso, todo lagañoso, lloraste mucho en la experiencia de AA, de cuarto y quinto paso, ya dijimos que no es AA. La gente regresa toda mugrosa pidiéndole perdón a sus familiares, hasta los familiares dicen, oye pues que le hicieron a este tipo, porque regresa llorando pidiendo perdón, todo mugroso. ¿Qué se hace en esa experiencia? Y obviamente a nadie se le cuenta lo que se vive en esa experiencia, porque lo que se quiere es causar intriga para que más y más gente vaya. Todo comienza cuando te invitan, generalmente te invitan familiares. Oye ven, Tavo, te invito a una experiencia, es de AA, de cuarto y quinto paso, allá va a haber un bosque, es una hacienda muy bonita, vas a cabalgar, vas a sentarte en un caballo, vas a ver la naturaleza, es una experiencia súper bonita, súper padre. Hay mucha gente que te invita de corazón, porque realmente esa experiencia le gustó. Hay otra gente que lanza un speech, que le dicen que diga para seguir invitando gente. Pues así me invitaron a mí, a engaños, y yo fui. Recuerdo que hasta me fui con Bermuda, llegué ahí al grupo de cuarto y quinto paso, con mi Bermuda y mis lentes negros, porque a mí me habían dicho que iba a ir a cabalgar en caballo, y a ver la naturaleza. Obviamente no hice nada de eso, pasé un chingo de frío en esa hacienda, es una hacienda muy fría, y yo iba con mis Bermudas. Háganme el chingo favor. No les voy a hacer un cuento largo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú llegas, te invitaron a engaños, algunos les dicen la verdad, se supone que ya no puedes invitar a ningún lugar a engaños, porque si no, se comienza a catalogar como secta. Por ley no puedes invitar a algún curso coercitivo, alguna experiencia, mintiéndole a la gente. Si lo hacen, están cometiendo un delito federal. Pero bueno, a engaños, o diciéndote la verdad, si tú ya decidiste ir, como en mi caso, llegué al grupo, ya con mi mochila, todo listo, había más gente que llevaba a sus familiares, para esta experiencia religiosa. Ya todos nos subimos a un camión, era un camión que era como un microbus de México, era del transporte público, pero lo alquilan para en ese llevarte a la hacienda. Y ya íbamos rumbo a la hacienda, en el camión, de repente, te piden que te cubras los ojos, ya para que no veas dónde está la hacienda, ni para dónde vas. Entonces, como 40 minutos con los ojos cerrados, para que no sepas por dónde andas, y ya te llevan a una hacienda. Sí es como una hacienda, pero no de esas bonitas, sino unas así, unos salones horribles, parecen escuelas públicas de 1500 bombardeadas. Hagan de cuenta que nosotros salimos en viernes en la noche, entonces ya llegamos allá. Lo primero que te hacen es bajar tus cosas del camión, ya llegaste a la hacienda. Obviamente, desde que llegas, te das cuenta de que está horrible, dices, buta, aquí la voy a pasar mal. No hay nada de lo bonito que te habían platicado. Entonces, ya llegas, y lo primero que te hacen es que los encargados de ese cuarto y quinto paso te hacen hacer un juramento, ¿no? Te juran, te hacen jurar ante, pues, el universo, o Dios, o en lo que tú creas, te hacen jurar que no vas a decir nada de lo que ahí ocurra. Obviamente, pues, yo no juré. Y, pues, mucha gente que va, tampoco jura, ¿no? Ya vimos que puedes buscar en Google y están las decenas de experiencias de los que se vive ahí. Pues, desde que llegas, te sientan en un caballo. Pero no es un caballo normal, es un caballete. Ahí vas a estar sentado como dos días seguidos. Eso es, a grandes rasgos, lo que se hace en esas experiencias. Te sientas y te empiezan a lanzar preguntas, ya saben, al modo de Alcohólicos Anónimos. Así como en tribuna te empiezan a hablar con groserías, te lanzan preguntas y tienes que irlas respondiendo. Así pasan horas y horas y horas. Vas a pasar horas y horas escribiendo. Hagan de cuenta que nosotros llegamos a la hacienda a las 11 de la noche. Pues, nos la pasamos escribiendo hasta las 11 de la noche del otro día. Solamente tienes chance de levantarte al baño las veces que quieras. Pero vas a estar sentado escribiendo que cómo son tus papás, que cómo era tu niñez. En fin, todo, toda tu historial la vas a estar escribiendo. Para que te vayas dando cuenta de cuáles fueron tus errores de la vida, quién te maltrató. Y vas a ir identificando todo eso. Ellos te lanzan las preguntas y tú tienes que irlas respondiendo. Y respondiendo extensamente. Todo tiene que ver con tu historia. Hay veces que si tú te detienes y ya no quieres seguir escribiendo, se van a acercar de ti los que están cuidando a la gente. Y te van a amentar la madre, te van a hablar de groserías. Pero tú tienes que seguir escribiendo. Ya aunque la mano te duela, tú tienes que seguir escribiendo. Haciendo todo tu historial de vida. Y así pasan las horas. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 24, no sé cuántas horas pasan. Y tú escribe y escribe y escribe. Toda esa madrugada escribiendo. Al otro día desayunas y otra vez te sienten a escribir. Comes y te sienten a escribir. Puro escribir. De repente ya acabaste todas las preguntas que ellos te lanzaron. Durante ellos tienen su horario para irte lanzando una pregunta. Y que tú anotes por horas toda la respuesta. Después de todo un día de estar escribiendo. Ya te van a poner un padrino. A ese padrino tú. No recuerdo bien si tú le lees las hojas. O el padrino las lee y después ya platica contigo de todo lo que ha sido tu vida. El chiste es que otra vez como que recuentas con una persona ahí todo lo que viviste. Otra vez son horas y horas. De repente a la persona que... Ahí les va algo súper cagado que pasó. A la persona que le estás contando todo tu historial de vida. Esto ya es un poquito más privado. Lo que yo les cuento de que estás escribiendo es así en general. Como en un salón gigante. Toda la gente nueva que fue. Ahí está como pendeja escribiendo. Esto del padrino ya es solamente tú y una persona. Que se va a enterar de todo lo que escribiste. Y te va a ir diciendo. No pues aquí le tienes coraje. Lo único que hace es como escucharte. Y como según llevarte una guía. Obviamente ellos ni son psicólogos. Ni nada. Fueron capacitados por los mismos del grupo. Y eso es preocupante porque. No hay psicólogos que lleven todo el proceso. O sea todo lo que estás escribiendo. Todas las vivencias que estás escribiendo. Sean buenas, malas. Si hiciste daño a alguien. Si te hicieron daño. Todo lo que te haya pasado. No hay ningún experto. Ni nadie con estudios. Que lleve una guía. Imagínate una persona común y corriente. Va a llevar todo tu proceso. Toda la calabaza que se está generando en tu cabeza. Porque hay gente que va muy dañada. Que ha hecho muchas cosas malas. O que le hicieron muchas cosas malas. No va a haber ningún profesional. Simplemente una persona de ahí del grupo. Imagínense. Eso es lo que yo no veo bien. Porque yo creo que mucha gente. En lugar de salir sana. Va a salir toda madreada. Pero bueno. Continúo diciendo. Entonces. En tu historia. Pues va a haber. Gente a la que le tuviste coraje. De repente. Ese que se les llama padrinos. Al que te está escuchando. Que ya es tú y él nada más. Te pasa un cuarto. Así escuchas como gritería. Y tú dices. Chale. Que está pasando. Y me acuerdo que el padrino dijo. A ver. Párate. Vamos a ese cuarto. Y yo. No mames. No este güey. Que me va a hacer. Yo la verdad. La verdad. Yo pensé que me iba a poner de aperrito. Es que se escuchaban muchos gritos. Así. De los salones de al lado. Y yo decía. Que le están haciendo. Y ya. Me pasó un cuarto oscuro. Te tapan los ojos. Te dan como una manguera. Y se supone que. A la persona que tú le tengas coraje. O ya como para terminar. Todo ese ejercicio. Ya de día y medio. De estar escribiendo. Es como. Imaginarte. Que en frente de ti está la persona. Que más daño te hizo. Y agarrarla. A chingadasos. Darle de golpes. Yo me acuerdo que. Un primo. Este. Le dieron la manguera. Le taparon los ojos. Y le dijeron. A ver. Pártela a su madre. Y el güey. En lugar de pegarle. Al colchón en frente. Se empezó a pegar él solo. Y ya le dijo el padrino. A ti no pendejo. Al de enfrente. Y ya se quitó. Dice. Ah es un colchón. Y ya le empezó a pegar. Eso fue la verdad. Muy gracioso. Obviamente yo no me pegué. Yo si le pegué. Al costal de papas. Que había enfrente. Y ya se supone. Que ya ahí. Ya sacas de tu coraje. Hay gente. Que si se clava. En el ejercicio. Y hasta gritan. Ay maldita. Ya sabes. Al marido. Al papá. Al hijo. Pues a quien le tengas rencor. Y ya acaba ese ejercicio. Y otra vez. Te mandan a. Al salón general. Otra vez. Más escritura. Ya escritura más leve. Así como que ahora. Pues. A quien quieres. No. Ya preguntas más leves. Porque se supone que ya todo. Todo lo. Lo mierda. Todo lo feo que te pasó en tu vida. Ya lo escribiste. Y ya lo sacaste. Cabe mencionar. Que pasas dos noches. En la hacienda. La primera noche. Escribiendo. Haciendo a lo loco. Ahí. Pues no duermes nada. Hasta la otra noche. No has dormido nada. Y en la otra noche. Te dejan dormir. Como cuatro horas. Y ya. Hay otro ejercicio. Donde. Estás escribiendo. ¿No? Y la historia. Y todo. Y de repente. Te saca. Te tapan los ojos. Y tú. Que pedo. Como pinche loco. Y ya sales. Y ese estuvo padre. Porque. Creo que es lo único bonito. De la experiencia. Porque te. Ya sales. Y sales al sol. Pues sales todo espantado. Y ya. Te dicen. No. Ve las nubes. Que ves. Y ya. Pues hay gente que dice. No. Yo veo a Dios. No. Yo veo a mis seres. Que ya murieron. No. Yo veo esto. Yo la neta. Este. Se les olvidó. Quitármela esta. De los ojos. Y me dicen. Que ves. Y yo. Nada. No. Que ves. Cabrón. Y yo. Nada. Y ya después. Una señora. Le dijo. Es que tiene todavía. El de los ojos. Y ya se. Asomó el ese güey. Dijo. Ay perdón. Perdón. Y ya me quitaron. El ese de los ojos. Ahora que ves. Y otra vez. Nada. Pues me estaba dando el sol. Así en la cara. No veías nada. Pero. Pues se pasaron de lanza. Y ya. Eso es lo bonito. Porque ya. A partir de ahí. Ya no se portan ojetes contigo. Ya. No vas a escribir. Ya te van a dejar como que dormir. Y a partir de ahí. Ya. Te empiezan a decir. Pues da gracias. Cuando tengas. Este. Tu desayuno. Da gracias. Cuando. Veas el sol. Da gracias. Cuando veas la naturaleza. Y te ponen alabanzas. Y todos lloran. Y bla bla bla. Pues imagínate. Después de. Veinticuatro horas de estar. Sin dormir. Y escribiendo. Y todo eso. Pues ya. Obviamente agradeces. No. Ay el sol. Ay Dios. Pues si. Besa a Dios. Este. Pues claro que lo ves. Como no lo vas a ver. Si. No 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 no. Y bueno. Ya acaba ese ejercicio. Ya te dejan. Ir a dormir otro ratito. Ahora si. Después de estar todos desvelados. Todos están roncando. Ahí en un salón. Este. Hombres de un lado. Mujeres de. En otro salón. Y al otro día. Un desayuno. Y vas de regreso. Y ya cuando regresas. Es que. Están todos tus familiares. Esperándote. Eh. Pues ya. Te ven todo mugroso. Lagañoso. Desvelado. Y tú. Ay gracias. Pues si ya. Te dijeron que des gracias a tu familia. Que les pedas perdón. A los que les tengas que pedir perdón. Y ya. A grandes rasgos. Eso es lo que haces en la experiencia. Ah. Hay muchos que te dicen. Que escriban una carta. No tus familiares. No una carta de. 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 Que te vas a ir a la experiencia. Y ya en la experiencia. Cuando estás ahí con tu padrino. También lees las cartas. Lees tu historial. Obviamente hay gente que llora. Pues las palabras de tu familia. Etcétera. Y ya. Eso es a grandes rasgos. Eh. Lo que se vive. Bueno. No es a grandes rasgos. Realmente les conté a detalle. Lo que se vive. En esa experiencia. De que es un día y medio. Dos noches. Y ya. Regresas el domingo. Hay una convivencia ahí con tu familia. Y ya. Chingazo madre. Cada que van a su casa. Y eso es lo que se vive. En las experiencias. Ya dijimos que no es doble A. Pero. Así se llaman. Experiencias. En la hacienda. Cuarto y quinto paso. Alcohólicos anónimos. Y cuéntenme ustedes. Han sido invitados a estas experiencias. En México. Son un boom. Estuvieron de moda hace unos años. Y siguen habiendo esos grupos. Luego ves así que dicen. En las calles cuarto y quinto paso. Desafortunadamente. Desde mi opinión. Sé que. Lo quieren hacer para bien. Quieren que la gente deje de tomar. De ser. Este. Drogadicta. Que sueltes ahí todo lo malo. Pero. No hay profesionales. No hay psicólogos. Entonces realmente. Son los mismos. Que te invitaron. Este. Si a ti te gusta mucho. Luego tú puedes participar en esas experiencias. Imagínense. Acabas de ir hace un mes. Y ahora al otro mes. Ya estás ahí. Terapeando gente. Eso es lo que yo no veo bien. Porque. Imagínate. Puedes salir más dañado. De lo que fuiste. Yo no dudo. Que hay gente. Que regresa bien. Que fue a sacar. Hay algo ahí. Atorado que tenía. Y ya regresa bien. Alivianado. Pero también hay gente. Que regresa más loca. Porque allá. Fue a sacar cosas. Que ni se acordaba. Y ahora regresa. Con todo revuelto. Todo un cagadero. En su cabeza. Y regresa peor. Y ya. Es gente que no. Tiene ningún tratamiento. Que ya. Después de esa experiencia. No volvió a regresar. Y ya se quedó con ese movimiento. En su cabeza. No hay psicólogos. Todos son parte. Personas comunes. En un grupo. Pues. Que te hace. Ese tipo de invitaciones. Eso es lo que yo. No veo bien. Ustedes pónganme. En los comentarios. Si han sido invitados. A estos grupos. Después voy a hablar. De los cursos coercitivos. A esos que te invitan. A un hotel. Que es muy parecido a esto. Pero era. Ahora es en un hotel. Y también. Este. Pude ir a esos. Les voy a contar. Lo que ahí se vive. Porque también. Mucha gente que va. Y regresa. No te quiere contar. Lo que ahí se vive. ¿No? Y son carísimos. Al menos estos. De cuarto y quinto. Son. Esto. Y como de 300 pesos. No. Los otros. Son de 20 mil. 6 mil. Son carísimos. Luego les voy a contar. Porque. O sea. Son parecidos. Porque es para ir a sacar cosas. Pero. El. Método de trabajo. No es escribiendo. Es. Haciendo otras actividades. Se los voy a contar. En otro video. Pero. Ustedes pónganme. Si si quieren. Que se los cuente. O no. Cuenten. Si. Ustedes han sido invitados. A estos grupos. Y yo los voy a estar leyendo. Espero que este video. Les haya gustado. Y nos vemos. En el siguiente. Buenas noches. Con alegría. Síganme. En mis redes sociales. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.